¡Muy bienvenidos a una nueva edición del Menos 2! Vamos a comenzar con la lectura de los titulares. Blatter anunció su renuncia como presidente de la FIFA el pasado 2 de junio en una inesperada conferencia de prensa. Aprueban la construcción en Chile, del telescopio más grande del mundo. Y en tecnología, Microsoft anuncia el arribo de Windows 10. La noticia más relevante de la semana es la renuncia de Joseph Blatter como presidente de la FIFA. En una sorpresiva conferencia de prensa del martes pasado, el Joseph Blatter renunció a la FIFA y además convocó a nuevas elecciones. Aclaró que luego del escándalo de corrupción que estalló hace algunos días, la FIFA necesita reestructuración. Recordemos que Blatter fue elegido presidente el pasado viernes 29 de mayo, exactamente dos días antes de la detención de siete altos cargos de la FIFA en Suiza, a petición de la justicia de Estados Unidos. Blatter dijo que a pesar de que miembros de la FIFA le han dado un nuevo mandato, este no parece ser apoyado por todo el mundo. Es por esto que llamará a un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente de la Organización Mundial de Fútbol y que él no postulará. A pesar de que a todos los fans del fútbol del mundo les gustaría que las elecciones sean lo más pronto posible, por reglas de la FIFA se tendrá que esperar al menos cuatro meses. Esperemos que este caso se resuelva para que las organizaciones y las competiciones que tienen FIFA no se vean empañadas con estos casos de corrupción. Pasamos a otro tema. El telescopio más grande del mundo se construirá aquí en Chile. El telescopio gigante Magallanes se ubicará en el Observatorio Las Campanas y la nitidez de sus imágenes será diez veces mayor a la del telescopio espacial Hubble. Se espera que esté listo para funcionar el 2024. Revelar los misterios de los agujeros negros, descubrir nuevas estrellas y planetas similares a la Tierra, visualizar los objetos más débiles del espacio y encontrar la conocida primera luz del universo serán parte de los objetivos de este nuevo tipo de telescopio. Esto será posible gracias a que los 11 socios internacionales de la Organización Telescopio Gigante Magallanes anunciaron la aprobación del financiamiento de 500 millones de dólares para la construcción del telescopio más grande del mundo. ¿Y qué mejor que en el norte de nuestro país? Excelentísimo, Tania, que estas iniciativas se den acá en Chile y nos hagamos conocidos en el mundo entero por tener el telescopio más grande del mundo. Desde este telescopio volamos hacia el mundo de los computadores, ya que Microsoft anunció la llegada del nuevo Windows 10 para este 29 de julio. Entre sus características, Windows 10 traerá de regreso al menudo inicio más facilidad para encontrar archivos, posee mejor rendimiento para baterías, mayor rapidez en su funcionamiento, además de aumentar la seguridad e incluir soporte para dispositivos táctiles y suficientes. Asimismo, el programa estrena en dispositivos de escritorio a Cortana, la asistente de voz que ayuda a la gente a realizar sus actividades. Aprende las preferencias del usuario para ofrecer recomendaciones relevantes, acceso rápido a la información y recordatorios importantes para su voz o teclado. Esperemos que este Windows 10 no tenga tantos errores como lo ha tenido su versión anterior, el Windows 8. Esperamos que les haya gustado este programa ya que ha finalizado. Nos encontramos en una próxima edición del Menos 2. Y no te olvides de ver todos nuestros videos y nuestra gran gama de programas especiales de música Menos 2 Internacional y además fuera de contexto y el programa de Camilo Augusto. Que estén muy bien, nos vemos pronto. ¡Gracias!